Y hasta aquí la 42 edición del Festival de Eurovisión. Suerte que teníamos un notario que no permitía al jurado español votar por España, porque todos los miembros del jurado aquí presentes decían la mejor la española, el mejor Marcos Lluna, pero no podíamos votar por España y por lo tanto... Bueno, a punto, hemos estado en un segundo lugar. Muy bien, señor presidente. Yo creo que lo más importante es que Marcos Lluna ha realizado una excelente actuación, una gran actuación. Bueno, Enric Frigola, no vamos a ser televisión española los que organicemos el año que viene el festival, serán los ingleses. No, pero vamos a seleccionar una canción para ir a Londres. A ver qué pasa. Y eso es lo que decía Mari Carrillo, decía, pues estoy muy contenta porque ha habido importantes países que no van a estar el año que viene en el festival. Y nosotros sí, aunque sea el sexto lugar, hemos cogido el sexto lugar, ¿no? El sexto lugar, hemos quedado en sexto lugar. Marcos Lluna, estupendo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo, todos los miembros del jurado, qué fantástico Marcos Lluna. Vamos a ver... Se ha superado así mismo. Se ha superado, sí. Decían que en directo, bueno, claro, es muy importante en Eurovisión ver cómo actúan en directo los cantantes. A veces los vemos en los videoclips, pero eso es distinto, ¿no? Eso es una grabación y un artista tiene que demostrar, eso bien lo sabe Miriam y el resto de los cantantes están aquí con nosotros, que es muy difícil, ¿no? Eva, tú que estuviste allí, es muy distinto salir allí a cantar con toda la orquesta y en directo sabiendo que se está viendo el mundo entero. Eso da un cierto nerviosismo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, yo creo que no te quedas ni un nervio relajado en todo el cuerpo y yo esta noche he sentido con Marcos eso. A mí me ha puesto los pelos de punta, de verdad. Me ha parecido todavía que se ha superado en directo a lo que era el videoclip. Él se ha superado en la interpretación que ha tenido, la fuerza que ha echado y todo el genio que ha echado me parece que ha demostrado que, bueno, que los españoles, aunque no ganemos, pero no sé por qué, nos tienen manía, supongo, pero siempre estamos ahí en esos primeros puestos y luchando y dejando a España siempre muy alto, eso me parece muy bueno. Eva Santamaría lo puede tener un poco más atrás en el recuerdo, era el año 93 cuando ella nos representó con su canción Hombres, pero Antonio Carbonell lo tiene recientísimo, fue el año pasado. ¿Cómo lo has vivido tú? Estabas ahí, me imagino, al lado de Marcos Yunas. Yo, de verdad, no te puedo mentir, he hecho así ni tenía los pelos así de punta porque me ha gustado mucho como lo ha hecho, la fuerza, la calidad que ha tenido, una canción que primero empezaba muy baja, que eso es muy difícil porque los nervios los tienes en el estómago y que no te tiemblen la voz y empezar abajo y el calor que ha puesto yo desde aquí le doy mi enhorabuena y bravo para Marcos, de verdad. Todos, todos le damos el bravo. Y nuestra querida compañera Yolanda Flores de Radio Nacional de España nos contaba antes de comenzar el festival que entrevistó a Marcos Yunas en compañía de Salomé, que ganó en el año 69. Le daba un consejo Salomé, al cantar no cierres los ojos que los tienes muy bonitos. ¿Ha hecho caso al consejo? Sí, hombre, ha hecho caso al consejo. Lo que pasa es que al principio uno no se acuerda de las cosas que tiene que hacer, pero yo creo que al final, como hemos destacado todos, lo ha hecho muy bien. Ha abierto muy bien los ojos y hemos quedado en un lugar maravilloso, así que está muy bien. Enhorabuena también para él. Pepe Rubio, hay que juzgar ahora la vestimenta. Él es diseñador. ¿Cómo iba vestido? ¿Ha acertado en la forma de vestir Marcos Yunas este año? Me ha parecido una de las imágenes más conseguidas del festival. Incluso comentabais por aquí que ha habido alguien que medio le ha copiado, que cuando salía decía, va vestido a los Marcos Yunas. Sí, un poco sí. Estaba muy acertado. Era ese tono romántico, le iba muy bien con el aspecto de su cabeza, con la interpretación. Me ha parecido magnífico. No sé quién la ha hecho, le he preguntado, pero no teníamos información. Pero enhorabuena porque era una imagen muy acertada. De las más modernas, además. Y limpia. Muy limpia. Vamos a ver si nuestro buen amigo Manuel del Rosario, como les decíamos también al principio, ha seguido siempre el Festival de Eurovisión. ¿Nos puede comentar algo especial de este año? ¿Qué destacarías? Pues mira, el que gane el Reino Unido no es tan noticia. Ya lo he hecho varias veces y era una de las favoritas. Pero yo resaltaría que los Mediterráneos, el sur de Europa, estaba ahí. La verdad es que me llevaba una alegría y una sorpresa tremenda con ese quinto puesto de Chipre, que han igualado su mejor puesto de toda la historia. La medalla de bronce de Turquía me ha sorprendido también. Yo me he alegrado mucho. Encima nosotros le hemos dado el 12 a Turquía. Grecia también ha estado ahí y por lo menos se ha clasificado. El único lunar ha sido quizá los portugueses que no creo que se merecieran haber quedado tan mal. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo único malo. Pero todos los demás, los del sur de Europa, aunque haya ganado un país del norte de Europa, el Reino Unido, con una tradición musical impresionante, pues hemos demostrado que los del sur también existimos y que ahí estamos. El sur también existe, efectivamente. Y un artista como José Le tiene que estar pensando qué se puede sentir cuando se va a un festival, ya que comentaban lo de Portugal. Cero puntos. ¿Qué se siente si vas a un festival y te dan cero puntos? Pues si me dan cero puntos yo me cortaría las venas de la muñeca para que me dieran 10 puntos en cada mano. Regresar tu país con cero puntos, yo creo que de verdad es un corte, ¿no? Es una pena porque la chica era guapísima y ha puesto todo. Pero vamos, irte de un festival de Eurovisión con cero puntos. A mí, de las cosas que más me ha gustado, lo estaba comentando con Manolo, es El estribillo de Turquía. ¿Ah, sí? Es impresionante. Era una, vamos, es un poema turco del siglo XV que hemos estado media hora los dos, ¿verdad, Manolo? Es verdad, es verdad. He estado durante toda la noche contando chistes. Ojalá los telespectadores hubieran podido escuchar todos los chistes que ha contado José Le durante todo el festival. Manolo H.H., ¿algo que destacar del festival de este año? Pues lo bien que lo ha hecho Marcos y también lo bien que lo ha hecho Grecia, una canción folclórica muy bonita. Desde luego está claro que viendo vuestras votaciones no estáis muy de acuerdo con la votación final. ¿No le hubieseis dado el triunfo a Inglaterra? ¿Estás seguro que no? Yo creo que no. Todos, ¿no? María Esteve, ¿tu preferida cuál fue? Turquía. Bueno, aparte de lo que ya sabemos todos, ¿no? Que me parece que ha sido una intervención, la de España, súper acertada. Me ha gustado mucho porque además, como dice Eva, creo que ha superado el videoclip. A mí, Turquía, me ha gustado muchísimo. Y no se lo habría dado a los ganadores porque, aparte de que estaba muy bien, me ha parecido demasiado, quizá un poco demasiado comercial. Fernando González, creo que tú querías felicitar a Malta porque han sido los únicos que nos han dado 12 puntos. Sí, efectivamente. Yo estoy encantado con Malta, quiero agradecer esos 12 puntos y, bueno, estoy encantado. O sea, con la canción española y nada más que eso. Sí, decía él que a partir de mañana nada de café. Malta y achicoria. Son cosas distintas. Bueno, quiero agradecer a todos los miembros del jurado que estén aquí con nosotros. Si algo tenéis que decir ahora, o lo decís ya o os calláis para siempre. No, no, era el estribillo de Portugal, decía, se ha traducido un poco, no somos segundos ni primero, al final nos llevamos un cero. Pequeñita broma. Pues también, además de agradecerle al jurado que hayan estado aquí hoy con nosotros, agradecerles a ustedes la atención que nos han prestado y tenemos una cita el año que viene con Eurovisión. Así que no nos falten, les necesitamos hasta el año que viene. Afortunadamente, podemos decir que estaremos, que seguiremos estando un año más en Eurovisión. Y gracias, José Luis Uribarri, porque lo que no hemos visto, él nos lo ha contado divinamente. Gracias y hasta siempre.